...al momento de que vayan a liberar, o sea que bien. Bueno chicas, vamos a dar paso al escenario porque Francisco José Navarro, una edición más y son 29, presenta esta primera fase del concurso de Murga del Carnaval de Arrecife. Vamos a escuchar un poco cuáles son los miembros del jurado y a la vuelta volvemos para hablar un poco de la primera Murga que pisará el escenario del recinto ferial de Arrecife. Pues aquí estaremos, muy bien. ...de Las Palmas de Gran Canaria 2016 y Maspalomas 2016. Don Isaac Martínez Vicente, diseñador de trajes de reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y ganador de la tercera dama de honor en el año 2014 y cuarta dama de honor en el año 2015. ...protagonista con su colección en la pasada Fashion World Canaria 2016. Don Oscar Hernández Hernández, maestro artesano y directivo de la Murga Los Mamelucos de Tenerife. Doña Lupe Villalba González, especialista en técnicas artísticas y propietaria del taller de manualidades Lupe. ...actúa como secretaria doña Anabel Miranda Gopar, funcionaria del excelentísimo Ayuntamiento de Arrecife. Para ellos también este aplauso. Y hacerles una aclaración al público presente y a cuanto nos siguen también por televisión. Si en algún momento antes de finalizar la Murga, el jurado de diseño y presentación se van a levantar 10 minutos antes, porque ellos ya han visto la presentación y como ellos no puntúan en la letra ni en la música, 10 minutos antes, 10 minutos antes, se van a levantar para pasar en la trasera del escenario y ahí examinar a los murgueros el diseño que llevan, que lucen esta noche. Ya lo han hecho con la familia que sale ahora y lo harán por ese mismo motivo. Si ven que se levantan es para ver in situ el diseño, el trabajo que tiene en sí. Así que ellos puntúan la presentación y después también el diseño. Pero como no tienen la letra ni la interpretación, 10 minutos antes se levantan para visualizar más de cerca la fantasía que traen la Murga. Y también, por supuesto, agradecer a las compañeras del lenguaje de signos que una noche más están con nosotros y ahí están, en ese recuadrito de la pantalla televisiva para hacerles llegar también a toda la familia de sordomudos que nos siguen también a través de la pequeña pantalla y cuantos estén presentes aquí en el recinto de este carnaval. Así que para ellas, de verdad, y para ellos ese aplauso por esa labor que hacen, incansable. Y dicho esto, comenzamos con la primera familia que comenzó con el título de Murga y ya hoy tiene también esa distinción de Afilarmónica. Fundadas en el año 2004, un total este año de 53 componentes bajo la presidencia de Adai, Sedres... Seguimos con todos ustedes en directo a través de Lancelot Televisión y 7.7 Radio, en la 93.3 de la FM, en el sur de Lanzarote y 88.1 de la FM para el resto de la isla de los volcanes. Demersa, Cristina, ustedes no sabían nada de lo que yo tenía preparado. No, ya te veo que tienes ahí unos botes de mermelada. Qué detalles. Yo no sé si es que venimos a trabajar o es que vengo a engordar un poquito más. Esto es, decía Daniel Lazo, que esto es para mantener la línea. Esto es bueno para mantener la línea. Sí, bueno, a ver. Sí, sí. Además, mira, mira. Entonces, mermelada de cactus, pero esto se come. Esto se come, el cactus. Se come, claro. Te voy a explicar un poquito. Y de plátano. Mermelada, 75% de frutas naturales sin consumo. Y el aloe vera, pero aloe vera no raspa en la garganta. Mira, ahora, cuando lo pruebes, igual a tu primero y ya me cuentas qué tal. Mira, puedes probar cactus y plátano. Cactus y plátano, que está bien. Platina abierta y todo. O aloe de vera. El de plátano tiene buena pinta. A mí me gusta más esta. Esta, ¿no? Esta, ¿no? Venga, un segundito, un segundito. Con la pinta parece que es más de frambuesa que de plátano. Sí, sí, sí. Pero bueno. A ver, a ver, a ver cómo sabe eso. Sí, sí, sí. Prepáranos a que... Oye, pero yo sí estoy guardando los tarros, porque cuando vengan los murgueros, los tablos y tú, que son cuántos, unos 50 ahí. Vamos, un tarro de esto no te da ni de broma. Hay bastante. Tú no sabes el suministro que trajo el amigo Daniel para acá. Hay bastante, bastante, hay bastante. Ay, mi madre. A ver, junta eso ahí. Bueno, qué potingue, qué potingue. Leandro, pero qué potingue. Por eso, Leandro, por Dios. Venga, venga, junta eso, junta eso. ¿De qué arte? Me voy a quedarte, me voy a quedarte. Pero, ¿pruébalo tú primero? Nosotros lo probamos después, en publicidad, no te preocupes. Anímate tú. Oye, que los que están en casa, que aquí hace frío, gracias, gracias. Que aquí hace frío, pero bueno, que con una... Y para ti, toma, venga, que compartir es vivir. Yo tengo que decirles, vayan ustedes degustando, que yo voy a contarles más cositas sobre lanzarotenatura.com. Tienen que meterse ahí. Ustedes chicas y los que nos ven desde casa, también, ¿vale? Cactus, turno indio, cactus, plátano y papaya, aloe vera, bueno, un sinfín. Luego les voy a contar más cosas. Y sobre todo, sobre todo, lo más importante esta noche, les voy a hablar mucho de Gourmet Ampate, el catering de Lanzarote. Bueno, bueno, voy a hablar hasta a ver si ustedes tienen planes de moda, ¿eh? Bueno, bueno, rápidamente... No, no, yo desgracio mi vida de esa manera. Chica, saborelo, ¿eh? A ver, a ver la cara que pone. Ahora saboreamos bien con la primera Murga, ¿eh? A ver la cara que pone, a ver la cara que pone. Sí, sí, bueno. Nos vamos con la Murga, los Tablet Duo. 53 componentes de La Vega, su diseñador César Corujo, su fantasía en este 2017, Los Guardianes del Dragón, están bajo la presidencia de Adai Cedrez Tabío, la dirección de Crisanto Reyes Eugenio, y el primer tema lo titulan Leyes, y el segundo, Murguero Retirado. El antoño de la Guardia Cedrez Tabío, su fantasía en este 2017, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy saburái en carnaval y nuestra voz nadie nos callará. No dudaré en criticar alma, mujer, fuerza y mortal. A mi pueblo defenderemos del cacique que viene a robar. Con corazón, con corazón, trompeta y voz, la purpurina es mi cañón. Con espadas y bien armados y en la mente siempre mi afición. Llegó la audición, llegó la guerra y no hay piedad. En este reino la luz verás. Hoy mis letras, armas serán. Y mi destino siempre carnaval. Y mi destino siempre carnaval. Carnaval. ¡Sayonara, baby! En la vida nunca había sentido una sensación igual. Sin lanzarme en carnavales y con mi burga gozar. En silencio a los de la mente y el grito de mi afición. Ser murguero siempre ha sido en mi vida una ilusión. Esa murga es la que un día a mi mal se fascinó. Y desde entonces ya lo sabía, un tal de tu o seré yo. ¡Tú, pa, pa, pa! ¡Tú, pa, pa! Para hacerte disfrutar. Y así la vida me ha dado el mejor de los regalos. Estar aquí, cantándome a ti. Y así la vida me ha dado el mejor de los regalos. Estar aquí, cantando por ti. No me ha dado el mejor de los regalos. Y siempre estaremos. ¿Dónde? Estar aquí, cantándome a ti. Cantando por ti. Solo por ti. Solo por ti. ¡Muy, muy buenas y lluviosas noches, Arrecife! Otro año aquí. Somos la murga de los tabletudos. Un placer, como siempre, felicitar a todas las murgas que cumplen año. Que hay muchas con los 20, 15, 10. Las que quedamos, mira, seguimos para adelante con esto. ¿Vale? El primero es el segundo y el segundo es el primero. Vivimos hoy en día sin libertad. Estamos sujetos a unas normas, unas órdenes, unas leyes, las cuales nos dictan de una línea y hay que seguir a no ser que tengas mucho dinero, claro. O dinero o que tengas un apellido que te permita saltártelas a la torera. Ahora, poco más, la murga va a intentar explicar esas leyes que hoy en día se saltan y se ignoran. Sin más, leyes. Muchas gracias. Con el permiso del jurado y de todos ustedes, nos quitamos el tocado y las vainas de las espadas para cantar más cómodos. ¿Vale? Gracias. 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 ays Reyes, mandamientos bien citados, de cumplimiento obligado, para todo el personal. Reyes, si la cintura es la cagaste, aunque sea un disparate, aquí nadie se amará. Para ti, te traigo mucho, yo eres solo para ti, para ti cante todas las detalles, bueno, todas tus regales, pero en nueve minutos yo podré enseñarte. Leyes, yo te las detallo con paciencia, leyes, para removerte la conciencia, leyes, estas leyes son mi debilidad. Leyes, las traigo de todos los colores, leyes, unas unas y otras peores, leyes, estate atento, vamos a empezar, algunas leyes vamos a repasar. Hay leyes que nadie entiende, y le traigo los ejemplos, porque aquí en Lanzarote ya somos todos expertos, una isla o paraíso, baila para el de fortuna, pero si quiere acampada. Páiganla fuerte, ventura, poder, mamá. Páiganla fuerte, ventura, poder, mamá, préiganla fuerte, ventura. Si sonía de la noche, no puede usted le hace ruido, pero delante de su casa, de poco a desigual ni en vivo, no me bote de la calle, con yo no metas la pata, pero luego carnavale. Venga por nuestros cubanas, joder, mamá, venga por nuestros cubanas, joder, mamá, venga por nuestros cubanas, joder, mamá, venga por nuestros cubanas, te lanzaron desde multa. Si vas conduciendo en cholas, montes zapatos de pico, cuando vas a coger olas, en reguizadas de multa, si tú vas sin camisetas, en el teatro malo ahora, camisillas y chanquetas, joder, mamá, camisillas y chanquetas, joder, mamá, camisillas y chanquetas. ¡Venga por nuestros cubanas! Según por dónde salga el sol, y me beneficio yo, tal cual el pueblo y su opinión, me importa un huevo su valor, por mamar, por robar, por hacer tu tierra mía. En la que le acopo y cambio el plan, para beneficio de Don Rosa, aquí poder no hay quien le goza, impunidad a quien destroza. Y ahora que la palma se quemó, yo la arena de montes la repasó, donde es un solo mes cenizas, el Dios de un buen pelotazo. ¡Venga por mis hijos! No somos iguales, somos diferentes, depende de quien seas, que aplicamos las leyes. No somos iguales ante una ley que se aparta, constitución de mentiras, constitución caducada. A ver si tú eres tan valiente para mentirles de frente, a ver si a ellos les mientes. Tú engáñales y dile al dependiente que existe una ley que su expediente espera desde el 2006 guardado en un cajón, un cajón. Tú engáñales y dile al que murió esperando a esa ley, que ahora es cuando esa ayuda le daré. Tú engáñales, tú engáñales. Tú engáñales y atrévete con esa ley mordaza, atrévete a callar a esos enfermos que aún esperando están. Su voz no callará. Su voz no callará. 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 Tota Homesworth. No callará. No callará. No callará. No callará. Poderosos, incluyentes, delincuentes que están aporados De inocentes paguen consecuencias de otros que le han cagado Es la madre que da la búsqueda porque un banco le ha robado Que una pareja de ancianos se vea en la puta calle desanciados La ley no es para todos ni es para ninguno Son dictados que atienden al interés de unos bancos que tienen todo el poder La ley del más fuerte es la que vale, la ley del que desde su sillón Dicta el destino y pone a su alcojo justicia justa que nos coñó Justicia que se proclama justa pero que depende para quién Es inocente el que tiene millones, culpable el que no puede comer Una basura sin más, esas son tus leyes A esta gente nunca engañarás Miebla de ley, aquí tienes tu ley Aquí tienes tu ley Aquí tienes tu ley, tu ley ¡Ahhh! ¡Ahhh! Morita Pero bueno, nos pasa y tampoco es que se solucione nada Vemos como está el concurso infantil de Murga A los niños no le ponen monitores, no pasa nada Traemos a la gala drag a la grandísima Tamara Y se le para el playback un minuto antes, no pasa nada Pero seguimos y seguimos con lo mismo Y esto más el cansancio y el sacrificio que tiene la Murga Hace muchas veces que pienses en dejarlo Y puede que seguramente todos estos en un futuro Seamos un murguero retirado Gracias 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 La paz Morita Muchísimas Muchísimas gracias por cortar el aplauso Vamos con la despedida y de verdad muchísimas gracias Gracias a tener en cuenta que ya son 100 años de murga y por mucho que queden pocas vamos a seguir dando guerra vale todas las que estamos y las que vendrán por 100 años más vale gracias y la despedida muchas gracias de corazón nos vemos en las calles Gracias 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 cada día. Ampati, a ti de Roy, que yo te he visto muchas veces por ahí. Yo no cocino, yo estoy en Ampati todos los días. Ya decía yo a dónde va esta mujer por la cuesta del fútbol, como se suele decir para arriba. Ay, Cristina. Ya la pillamos. Ya tenías pillada, ¿eh? Oye, vamos a seguir. Tabletudo, chica, puesta en escena. ¿Qué les ha parecido? Bueno, Cristina, yo creo que ha estado las gracias que ella... Bueno, eso lo ha vivido de primera persona. A ver, la presentación ha sido muy, muy bonita, muchos gestos, la gente se quedó como así impactada y el primer tema es muy bueno, un tema de crítica y el segundo pues tenía su gracia, pero vamos, yo a mí me gustan más los temas de crítica, o sea que la actuación muy completa, ha tenido su parte de crítica y su parte de humor, o sea que muy bien, me gustaron mucho. Sobre todo, chicas, cuando una murga sube al escenario en esta ocasión del recinto ferial de Arrecife y hace hincapié en murgas que están y en murgas que no están, eso emociona, ¿eh? Es un detalle, por su parte, desde luego. Es un detalle. Emociona porque ya son 100 años de carnaval y también parece que no, pero de que de alguna forma anima a las murgas que no están para que, bueno, que se animen, no sé si no es el próximo, para el otro, para el otro, o para el otro, pero bueno, que se anime, porque no hay que perder las murgas y más aquí en la isla de Lanzarote, que como te decía al principio, solo somos nueve y tenemos que ser más y volver a conseguir esas 20 o 21 que éramos hace dos años, creo, y que se animen esas murgas, así que detalle muy bueno por parte de los tabletudos, pues hacer hincapié en las murgas que han desaparecido hasta el momento. Nos queda noche todavía por delante. Chicas, les pregunto yo a ustedes, hoy vamos a hablar mucho de gastronomía, ¿eh? Bueno... No, ya veo, porque estamos hablando más de comida que de murgas. Vamos a hablar, esto es un poco ocurrido, el carnaval es así, compañero Miguel Ángel Presa, yo creo que hoy se va a saltar a la liga. Mira que, como yo lo conocí, como está ahora, pero Miguel Ángel no pasa nada, por tres días no pasa nada, ¿vale? ¿Eh? No pasa nada. Todo gracias a Gourmet de Ampate, ¿eh? Pero mira, tú no nos has dicho, tú todavía no has dicho... Gourmet Ampate Catering de Lanzarote. Mira, nosotros ya hemos probado esta. Ya he probado yo esa, ya la de plátano. No, tú no has probado ninguna porque no seas misteriosa, porque yo no te hemos visto mucho. Mírame los labios, hemos mostrado el plátano, Canarias. No, 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 lo que te comiste es una hamburguesa con queso y un huevo que te vi yo, que no es de lo que has visto. Bueno, también... Y Dampate, Dampate, la hamburguesa Dampate. También del Catering Dampate, que además esta noche va a alimentar y de qué manera a los murgueros, lo que se están perdiendo ustedes, ¿eh? Sí, sí. Antes le daban hamburguesas, nosotros... Antes le daban cosas de esas. Nosotros... Qué va, qué va. No, la verdad es que no. Le daban la botella de agua. Este año nos fuimos Cristina y yo y pusieron toda la comida. Para que vean que David Huarte piensa en el murguero, ¿eh? Le han insonorizado eso. Oye, el sonido. Sí, bueno. ¿Se ha notado la diferencia? Cristina, a ver. A ver, ¿se ha notado la diferencia? Pues sinceramente, pues no. No. La verdad, a ver, acaba de actuar una murga... Muy buena. No es por desprestigiar a nadie, acaba de actuar una murga muy buena y se ha notado. Se les ha entendido todo. El sonido, ellos habrán, me imagino que habrán tenido su prueba de micros y bien, que no es lo mismo que en la calle, pues claro que no. Pero a mí no me ha desagradado, la verdad. Yo les entendí todo y tampoco tuve que poner mucho la oreja ni esforzarme mucho, vamos, pero... Y eso que estaba en el público, ¿eh? El sonido parece... Estaba en la grada, ¿eh? Estaba en la grada. El sonido parece que cada año va mejorando. Es como si Cristina afuera se escucha mucho mejor porque siempre las voces al aire libre se entienden más. Las voces también, se entiende mejor también lo que es el tema de la armonización y dentro, porque date cuenta, te lo estamos hablando de un recinto ferial porque todo el mundo dice ¿un recinto ferial? No es un recinto ferial, es una carpa. Una carpa que mide muy pocos metros y que ahí se quedan las voces dentro porque es que encima hay mucho eco. Entonces el tema de las sábanas o telones, no sé cómo lo llaman, o mantas, no sé. Me frena un poco lo que es el retumbe de las voces hacia adelante y hacia detrás. Creo que no se ha escuchado tan mal, pero mejor que otros años. Por lo menos se ha intentado mejorar, ¿eh? Bueno, ya lo que sí. Bueno, señoras y señores, nos vamos a ir con la segunda murga. Es la primera femenina de la noche, ¿eh? Les hablo de la murga Las Pijoletas. Son 37 las componentes que conforman esta murga femenina que llega desde Argana Alta, si no me equivoco, chicas. Están bajo la presidencia de Yurena Cabrera y la dirección de Teseneri Noda. La fantasía de este año, en este 2017, la titulan Desde el Futuro Hemos Aterrizado y ya dispuestas, como siempre, para el carnaval en este 2017, aquí, en el municipio de Recife, en este carnaval de las tribus del mundo, ¿eh? El diseño es de la propia murga y además han contado con la colaboración también de René Modisto. El primer tema que nos van a interpretar la murga Las Pijoletas de Argana Alta, lo titulan Si es por mi ciudad, nunca me cansaré de criticar. Y el segundo lo titulan Pon a un chino en tu vida. Bueno, chino, la verdad que hay como panadería... Me río porque me da que esa es un poco de humor, no es por nada. ¿Sí? Sí. Ya lo escuchará, ya lo escuchará. Suena a humor. Suena a humor, suena a humor. En alguna presentación igual también. No sé, que por lo general las murgas femeninas en un segundo tema siempre suele ser humor. También la pasa. Yo ya... Pero bueno, a ver qué tal suena. Chinos en todos lados. Ala, que suena la pandereta. Suena la pandereta. Nandi dice... No, es que todavía no me voy a ir, no me voy a ir hasta que tú no pruebes delante de nosotras la mermelada de esta mujer. Lo probamos los tres. Pruébala. No, no, no. Pruébala tú. Nosotros no hayas la comida ya. Las mujeres mandan siempre. Venga, venga, anímate. Venga, antes que empiecen las juguetes que creo que ya están en el escenario. Pero no vayas con la lentitud que antes lo pusiste. Venga, mira, lo que están viendo en casa dirán, pero esto que fueron a comer, a transmitir los carnavales. Oye, recuerden por cierto, esto solo lo pueden encontrar en Ampate, en Piterroy. Así, ven ustedes guapa. Oye, tiene muy buena pinta, eh. Venga, vamos a dejarle, Leandro, que unte eso, él come y yo le dispaso a la murga, a la murga, las pijoletas. Gracias. 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 Vamos. Un, no, tres, y ¡Uuuh! 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 Esta noche yo les voy a cantar, y con mi litra le llego al cigarro y no va a parar y no va a parar desde el futuro hemos aterrizado ya dispuestas como siempre para el carnaval ¡Uuh! 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 Con mis zapatones piso mi ciudad pantalones blancos para deslumbrar me complemento cuantos no pueden faltar saqueta azul eléctrico para lanzar con mi tocado que nos hace especial pintarle bien la cara para completar un lindra de payas un santo singular fijoletas y vienes a cantar oh 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 oh… ¡Uuh! Fijoletas hoy vienen a cantar oh 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 oh… ha llegado ya ha llegado ya vamos a disfrutar que llegó el carnaval ahora todo salto mal Que eso no acaba, hay que celebrar, que las murgas llevan en el mundo en carnaval. Como mi amigo siempre se me manda, no me importa si yo quiero recordar. A esas murgas que hoy en día ya no están, animalas de nuevo a participar. Que eso no decaiga, vamos a luchar, por sentir la magia que hay en carnaval. Por sentir la magia que hay en carnaval. Oh, vamos a disfrutar. Oh, cien años en carnaval. ¡Muy buenas noches, Arrecife! ¡Qué ganas teníamos de ponernos el disfraz! Ahora sí que sí, vamos con nuestro pasacalle. Y antes que nada, Judy, va por ti, cariño. ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias. Antes que nada, con el permiso de ustedes y del jurado, nos quitamos el tocado. Bueno, ahora sí, ahora vamos con nuestro primer tema y antes que nada, bueno, agradecer a toda esa gente que ha estado con nosotros, como a Corán Ramos, nuestros chicos, nuestra querida amiga de Mensa y más gente que se nos queda por ahí. Bueno, antes que nada, felicitar a las Morgas que cumplen años, darle saludos y muchos ánimos a las inadaptadas. También agradecer a nuestros familiares que nos aguantan demasiado y bueno, sin más me dejo de rodeo y vamos con nuestro tema que vamos muy justita de tiempo. Y nuestro tema titula así. Ay, ya me esperé porque se me olvidó. Si es por mi ciudad, nunca me cansaría de criticar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Mira que soy mujer y en ambos temas me defienden, pero también hay brujas con maridos excelentes. La cara de inmigrante ya no sirve, ya no llega, pero lo que sí llega cada día otra pantera. Por el sueño española gozarán su vida entera, y el español ya suena con poder marcar su escuela. A los buraceras, a que de los niños abuso, también puedo contarles sobre policía corrupta. Voy a nombrar a Gloria y el castigo que le han dado, por robarnos a todos ya quedó bien en su pago. Y es que estamos cansadas que se levanten mi cuerpo, que para darle caña no hace falta ser mujer. Por mucho que nos dicen si permanecemos juntos, haremos que entre todos este mundo sea más justo. Mi tema se termina, espero que él haya buscado, o por lo menos que algún que se haya decepcionado. Y es que yo no me callo porque soy la voz del pueblo, nacimos criticando. Y es que yo no me callo porque 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 no me callo. Y criticando moriremos. Muchísimas gracias. Ahora, sin más, que nos queda poquito tiempo, vamos con nuestro segundo tema que se titula Pon un chino en tu vida. Gracias. 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 ¡Claro que sí, guapi! Amigo chino, 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 chino del alma Con su señora, solo está usted Pero en su chino, amigo mío, no se confundan Hay más plantilla que en un corrincle Lo que no soporto cuando estoy dentro de la tienda Es cuando entre ellos se ponen a cuchisear Se miran como si estuvieran ellos sospechando Y a la misma vez que ellos siguen hablando Da la sensación que se burlan de ti Y no sé qué dices Pero en fin, hago la gamberra por poder Y vuelvo a la zona donde salgo de carnavales Y todo lo toco y todo me quiero probar Al chino que se le abren hasta los ojos Y de amarillo se pasa rojo Y en plena tienda se pone a gritar No me toque el ojito de primavera Mira tú por el chino y su educación No te vengas arriba tú de marchito Que todos saben que los chinitos en vez de rollo Tienen tallarín Los chinitos vienen tallarín 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 De lo que me he dado cuenta estando aquí dentro Es que el chino o castellano no entiende un pimiento Mueve la cabeza aunque no te esté entendiendo Él dice que sí y te lo dice sonriendo Sabe dos, dos, tres palabras para ir escapando Y según el cuadra el chino la va soltando Le puedes pedir si tiene a mano lo del bombo Que tan ancho te contesta La señora en fondo Una señorita fue a comprar para pegar Recorrió toda la tienda pero en arena Le pregunta por favor por un peine redondo Y el chino le contesta La señora en fondo Otra que buscaba no sé qué para el armario Y no lo encontraba para ella era un calvario Eso que le dice necesito un tirafondo Que casualidad contesta Pasillo del fondo Al chiquito mosqueada yo le pregunté Unas cuantas cosas por pillarlo por poder Y sabe usted lo que contesta muy cachondo Dígame, venga, dígame Que le den al chino por el pasillo del fondo Que le den al chino por el pasillo del fondo La hora para terminar Nuestro tema llega al final Pero esto no se acaba Sin dejar las cosas claras Los chinos con sus presiones Revientan mis colegios Y aquí no pasa nada Mi abuelo soñó alguna vez Que me siguen a frontera Con sus hijos y sus mientos Su legado ven creciendo Son las penas de un viejo Que a nadie se reza Y mi abuelo sucienda Sus sueños se cierran Mi abuelo con sus sacrificios Con sangre, su orgullo y oficio Se bajó la vida entera Luchando la tierra sucienda Y ha visto como este gobierno A de fuera de los privilegios Y a él solo le han regalado desprecio Su tema de todo un euro Enfrenta ya tiene fuego Y su restaurante va por el mundo estero Y en el salón de mi tierra Currando por una miseria Lo apuntado a los barrios Que damos pena Que mi gobierno haga algo Por nuestra pequeña empresa Porque muchos sueños se van a la mierda Que lo que yo le he cantado No se haya mal respetado Solo quito respeto Al comercio, canario Al comercio, canario Al comercio, canario Muchísimas gracias Y con esto ya lo dejamos aquí Vamos con nuestra despedida Y nada, a ver si Dios quiere Nos vemos otro día más Vamos con nuestra despedida Muchísimas gracias ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta aquí llego Por mi atuación Porque la picoleta La cabaña Te canté mil letras Con ilusión Ha sido un honor Venirte a cantar Pero el tiempo ha pasado Me marchó ya Pero ahora sí Te toca bailar Y ahora todo el mundo Levanta la mano Ve todo el cuerpo Que dijo Y adoro Que me quedes parado Mueve todo Tu cuerpo no lo pienses Que volcana va la ley Ya se siente Con las manos arriba No la haces despierta Diviértete con la pura Pijoleta Diviértete con la pura Pijoleta Vuela divertirte Pijoleta Lleva siete años Mueve todo el cuerpo no lo pienses Mueve todo el cuerpo No lo pienses Mueve todo el cuerpo No lo pienses Que volcana va la ley Ya se sienten con las manos arriba, no las dejes quedar. Diviértete con la burga picoleta. Ya se va, ya, ya se va, ya. Ya se van las picoletas. Ya se van, ya, ya se van, ya. Ya se van las picoletas. Ya se van, ya, ya se van, ya. Ya se van las picoletas. Ya se van, ya. Ya se van, ya se van. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias aquí. ¿A quién tienes allí? Ahí es mi madre… Te van a tirar de las orillas. Me voy… Me voy a ir… Me voy a ir a la barra… Me voy a ir a la barra porque me Видeted óh. Porque yo no sé que lo tienes allí. Porque lo tienes arrestado… Me está vintiendo desde realización närmita donde ustedes lo vean… Bueno, mientras nos vamos a la barra… ¿Qué tal la pijoleta? Yo digo, bucket, bucket… A mí me gustaron… Estuvieron… Yo les encontré mejor que el año pasado… La noche está… Exclusivamente, hubo un heiße de Guardians Danzig… La gente… La gente le respondió, o sea, que vean… Si están declinando ustedes por las de humor, las de crítica este año no están haciendo... No, yo soy de crítica, pero cuando me gusta la de humor, lo digo también y la gente les respondió, o sea que bien. Yo en particular me gusta mala de humor porque así me olvido un poco del politiqueo este que hay aquí en la isla y me gusta más reírme un rato, pero bueno, hay de todo, hay de todo. Bueno, como si fueran unas chicas de la graciosa. Bueno, chicas, me voy a ir desde que pueda, me voy a ir a la barra, estoy esperando que me avisen cuando me pueda ir a la barra. Si no te vas a la barra, yo me siento aquí, me puedo comerme las mermeladas, sé que tienes preparadas. ¿Lo tienes de para allá? Ahora sí, te voy a ir para allá porque no ven ustedes. Ya decía yo que me faltaban antes aquí bizcochos. Crisanto es el director de la Murga de los Tabletos. Crisanto, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Contento. ¿Cuál es el que has probado? Yo pruebo el de Gato y está muy bueno. Está muy bueno. ¿Cómo te pones? Está dulcito. Oye, Crisanto, ¿cómo has visto la puesta en escena de Tabletos este año? Bien, estamos contentos. Como siempre, nuestra línea nos tocó abrir, nunca hemos abierto un concurso de Murgas, este es el primer año y por nuestra parte es bien, contento. ¿Se tiene nervios cuando son los primeros? Casi los mismos, hay chicos ya, a mí ya me coge con cana, pero bueno, todavía sientes ese gustanito dentro y siempre cuando vas a empezar quizás te aprieta un poco más, pero eso más los nuevos que otra cosa. No tiene nada que ver que este año sea menos Murgas, ¿verdad? No, la ilusión es la misma, siempre. Nosotros vamos a estar cumpliendo siempre y seguramente las nuevas hay siempre ese paroncito, ganancio, sacrificio, pero volverán. Ustedes con un reconocimiento a todos los grupos del carnaval. Sí, se lo merecen porque las Murgas en especial cumplimos 100 años y claro, ya desde ese entonces sin parar y ojalá que sean 100 años más. Crisanto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. En un ratito estaremos con las pijoletas porque, bueno, la noche va rápida y nos vamos a quedar a continuación con la Murga Las Revoltosas del municipio de San Bartolomé. Lo forman 28 componentes, están bajo la presidencia de Lina Martín Rocío, su director que además se estrena este año en la Murga Las Revoltosas de San Bartolomé, Luis David Guadalupe Saavedra. El diseño, Las Chicas del Oeste, su diseñador, Manuel Camejo y el primer tema con el que nos vamos a quedar esta noche lo denominan El Rajazo y el segundo La Farmacia. Yo voy a aprovechar mientras Las Revoltosas arrancan, necesito una pijoleta por aquí, voy a darle yo a ver si me da tiempo, me da tiempo, no lo sé, vete para acá. Oye, ¿qué te voy a decir yo? ¿Tú, tú, te gusta...? ¿Eh? No. ¿No te gusta? Te lo vas a comer, toma. Venga, cómete eso, cómete eso. Ella está probando un producto que solo se puede encontrar en Ampate, en Titerroy. ¿Te arrugaste? No. ¿Está bueno? Sí. No tiene palabras. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Lanzarote Natural, uno se queda sin palabras. ¿Ustedes quieren saber más información sobre Lanzarote Natural? www.lanzarote-natural.com Oye, esto es solo en Ampate, ¿eh? Ya, ya. Es el único sitio que se puede encontrar. ¿Qué es otro? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Estás engañando? No. Vamos a contarles más cositas. Gourmet Catering, Ampate, siempre con productos de calidad. Además, te voy a decir una cosita. Tú cuando tengas que planificar, crear y disfrutar, hazlo con Gourmet Catering, Ampate. ¿Al lado de mi casa? No, que me vaya. ¿Al lado de tu casa? Sí. ¿Qué me dice? ¿Qué año? ¿Te voy a probar hoy? Sí. Ah, con razón no resolvió ella. Oye, muchas gracias, ¿eh? Oye, ¿y por cierto y las pijoletas? ¿Qué tal bien? Bien. Llámame a Maida por aquí, a ver si... O Yurena, Yurena, su presidenta. Yurena, antes de que las revoltosas rápidamente empiecen a cantar. Venga, rápido, cuéntame esa experiencia este año de las pijoletas. Venga. Pues yo, personalmente, súper contenta. Y creo que el resto de las chicas, pues igual. Genial. El sonido, como siempre, digo que cero no, menos cero. ¿Cómo que menos cero? Pero el resto, genial. Pero vamos a ver, pero es que esto es increíble. Pero vamos a ver. ¿Cómo que menos cero? ¿Para qué nos metieron otra vez en esta carpa? Mira, me está diciendo Nandi. ¿Nandi? Que nosotros te queremos. ¡Qué fuerte! Ah, vale, que ¿por qué estamos en esta carpa? Porque queremos disfrutar de las pijoletas. Bueno, yo creo que sabía que iba a haber mal tiempo. Nos vemos pronto. Esperemos. Vale. Oye, ¿quieres un...? Oye, está bueno, mira. No, 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 que a mí no me gusta el mojo. No, si no es mojo. No, 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 no. Bueno. 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 Un, dos, tres. La, 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 la Y la ilusión de ponerme yo un disfraz, que emoción disfrutar de este lindo carnaval. Y hasta aquí ya llego, revoltosas suenan ya, esto que suena son las revoltosas. ¡Gracias por ver el video! ¡Fíjate cómo ha pasado el tiempo y otra vez ha llegado el momento de estar aquí! Y estoy feliz junto a ti, los ensayos son más quejadas y de nuevo mi caray de la ilusión. Ha vuelto a latir mi corazón, hoy me canta una cita salerosa, y su nombre ya son las revoltosas. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, ahora con el permiso de ustedes, las niñas se quitan el tocado. ¡Gracias por ver el video! 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 a mi carnaval, a mi carnaval. Siento que me tengo que desahogar, hay algo que no aguanto más, que de cantarlo. Mira que yo no lo quiero cantar, pero veo que sigue igual. Y estoy cansada, se gastan millones en un museo, más de un millón de euros. Y mi pregunta es, que para cuándo lo ponen aquí en Lanzarote un hospital en condiciones que hoy no tenemos ni materno, y eso es muy duro de verdad. Que para radioterapia tengo que desplazarme a la gran área, y duele a gente que lo está pasando mal, teniendo aquí un punto hospital, sin que se leje de mierda y de gastar millones en museo, que eso no le salva la vida a mi pueblo. Te juro que me hace cablear. Quiero tener materno infantil y radioterapia en mi hospital. La batalla para, papaya, 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 papaya. La batalla para, papaya, 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 papaya. Sobre el maltrato yo vuelvo a cantarles, porque no quiero tener que callar. Mucha violencia que sufrimos las mujeres, y eso es digno de poderlo denunciar. Tú no te calles si sufres un maltrato, con los ovarios ponte ya en tu lugar. Que un cobarde ya no pueda contigo, y por los huevos que nos lleguen a contar. Ahora pedirá la bolsa de pensiones, que del gobierno lo dicen sin parar. Y ahora mismo estoy muy cabreada, porque no puedo callar una vez más. Porque nos quitan su paga vitalicia, y al pensionista ya lo dejan en paz. Que estoy cansada, que siempre sea pobre, que por la cara tengamos que pagar. Las revoltosas siempre hemos cantado, a la existencia de nuestro carnaval. Son 34 los años que llevamos, y nunca dejo de venirte a cantar. Y en Dodequica, el Sinten en Las Palmas, y en Tenerife, Solán y Punipán. Y la primera filarfónica en Canarias, en Lanzarote, la puedes encontrar. En Lanzarote, en Lanzarote, la puedes encontrar. Bueno, después de esta canción, les vamos a presentar la farmacia. Irán muchas personas a comprar la farmacia. Estén atentos a ver qué van a comprar y quién va a comprar. Ahora mismo comenzaremos. Gracias. 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 ¡Gracias! El despertador ha sonado nuevamente Me tengo que levantar, me preparo de repente Una buena lucha, todo eso a su ciencia Pues las llaves tengo yo pa' poder abrir las puertas De nuestra farmacia en Canadá Que seguro más de uno se despojonará El olivorujo, la que espera pa' que yo abra las puertas Diga qué le pasa y no da así sin más una receta Mira qué pesada, tan temprano no se espera pa' que abra Voy a empezar a trabajar Abra las puertas ¡Ah, pa, 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 de comprar, alguna medicina que yo llevo, es que yo últimamente me encuentro fatal. Pregunto si tiene salva colinas, el diente se me va a estallar, será por el partido donde estoy que me da esta cagalera a la hora de hablar. Y también me mira bien usted y para la depresión aún le queda algo, es que soy a mí me va a matar cosas de mierda, yo para eso no valgo, y ya le paso para no empececer unas pastillas para las arrugas, que en la cara ya tengo algunas, aunque por él no soy como una niña, hasta me pongo un traje y un costista, para la memoria quiero unas pastillas, para recordar cosas que se me olvidan. Y la siguiente receta, que no llega a ese instante, es del concejal de fiesta, se llama David Duarte, no se explica su problema, dice que le duele bajo, yo le digo usted tranquilo, eso es por el trabajo. He extrañado él pregunta, que si eso era cierto, si no doy un pala al agua ni me muevo de mi asiento, tome usted estas pastillas, pa' los casos más comunes, que le pasa a la gente sobre todo por las nubles, para, 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 para. La persona que hay aquí, que hoy no llega a la farmacia, y si te digo mi verdad, no me hace ninguna gracia, la de alta ella es, dígame usted que necesita, pero antes de pedir, quiero decirle tres cositas, dígame por qué Arrecife es un escombrero, dígame en dónde invierte todo el dinero, el dinero que es de nuestro pueblo. Fue jodió con sus famosas obras, a bastantes comercios y personas, tantos meses que ahí se pegaron y podiendo al comerciante, y lo mandaron al paro, ya está bien, que tanto mamoneo, que las obras que moden a mi pueblo, ya está bien, que tanta porquería que a la gente no le gusta, pues no lo hacen que apuntar. Hay un alemán, que a la palma se quiere entrar, pues me dice que fue el que perdió ese fuego en la palma. No quisiera saber, de qué diablos pensaba usted, le vendió fuego a el papel por el que se limpiaba, y ahora qué, explíqueme usted, yo quiero saber. ¡Vale a los que ven de prender ese maldito fuego! Si es lo mismo, ahí está prohibido, todos lo sabemos. Ya no quiero verte por la palma, ni de visita. Ha quemado los montes de toda la isla bonita. Los palmeros le duelen la ver a su tierra servida. Y a la vía siempre demostramos que estamos unidas. Alemania quisiera que sepa saber si se entera. Si a la palma y a los palmeros ustedes respetan. ¡Nuestra farmacia ya va a cerrar! ¡Esto acaba ya! ¡Suena tocando! Echemeustia тр. ¡Ah! ¡Bueno, con esta ya nos despedimos y ya saben ustedes que iremos a los carnavales de todos pueblos donde siempre hemos estado las revoltosas! A divertirse. Buenas noches, suerte a todos. Gracias. 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 Fue el paso de la afilarmónica La Revoltosa de San Bartolomé. Sigue la noche y ahí están la verdad que la familia esperando ilusionada. Seguimos, chicas. Seguimos, seguimos. En directo. Madre mía. La que han armado aquí, La Revoltosa. La Revoltosa. Es una mura que lleva un montón de años. Muchísimos años. 35, ¿no? Por lo menos. Lleva un montón y que además tiene el título de afilarmónica y que sigan ahí siempre al pie del cañón y que estén ahí arriba del escenario y que todavía no pare. Pues la verdad que yo las felicito de mi parte tan solo por eso. Yo las admiro también, la verdad, porque con los años que llevan, seguir aquí y las ganas a superarse a ellas cada año, sinceramente, chapo por ellas. Oye, y mérito, primera murga femenina en Canarias, ¿no? Si no... Sí, fue la primera murga en Canarias. Y también afilarmónica, si no me equivoco. Sí, en aquel entonces era como que toda la provincia de Las Palmas y Tenerife tenía su afilarmónica y como en Lanzarote, si no recuerdo mal, se lo otorgaron a ellas y a los los retrancos también. Sí, exacto, es verdad. Es verdad, los retrancos. Hasta que luego se rompió el esquema y podían cambiar renombre para... Después fue por los premios que al final lo lograron los tales tuvo. Bueno, chicas, ¿qué hacemos? ¿Recibimos a las revoltosas? Venga, vale, venga, vamos a recibirla. Usted me puede acompañar si quiere. Sí, vamos, venga, vamos. Venga, vamos por allá a recibirla. ¡Oye, revoltosa! ¡Ey! A ver cómo van a entrar, a ver cómo van a entrar ellas. Paso por aquí, paso, paso, paso por aquí. A ver a Juana, Juana que es fundadora de La Palma. A ver, déjame por allá. Sí, es verdad, que yo la vi. Juana, ¿ya cenaste? Juana, chica, mira, véngase por aquí, al lado nuestro. No ha cenado, te voy a dar un biscollito con mermelada de cactus. De cactus y plátano. ¡Ay, ay, ay! ¡Grande, Juana! ¡Ay, qué rico! A ver, por aquí voy a dar ahora, a ver... De otro sabor, otro sabor, ¿no? Plátano. No, ella no, la señora quiere. ¡Ah, Juana, mira! ¡Claro! Juana es buena de boca, o sea, ella come todo... ¡Ven, ven, ven! Chicas, estas están esmayadas, no han comido nada. Oye, qué guay. Usted también, señora, a pesar de los años, ¿eh? Sí, sí, pero... Comerciera vieja, comerciera nueva, está estupendo. ¡Hombre! ¡Hombre, hombre! Una vieja es una vieja, y una nueva es una nueva. ¡Ah, sí! Pues mire, aquí las tiene, bonitas. Que no solo las viejas están en el mar. No, hay de todo. Y aquí tiene estas bellezas, que son una monada, que son nuestra cantera, y que las han hecho estupendas y que las felicito desde aquí a estas niñas jóvenes. Y nosotras con ellas, claro. Y a mí me gusta, porque hay una mezcla aquí de componentes en La Revoltosa. Juventud con Sabia aquí. Sí, porque está la mamá, la hija y la abuela. Y date cuenta que son 34 años. Y lo dije en San Bartolomé. 34 que llevamos, 34 que tenía. Dime tú cuántos tengo. ¡Montones! No sé, porque los años no pasan por ustedes, Juana. ¿Qué vas a hacer? Juana, Revoltosas de San Bartolomé. A ver... Perdona, que no sé si por aquí te ha dado cuenta que ahí tenemos a las veteranas y a las más jovencitas. Sí. A la más jovencita. Muy ordenada es ella. Eh... Chica, ¿usted también le puede hacer alguna pregunta a la chica? Sí, venga. Yo voy a traer, vamos a ver. Justina, venga, bájate por ahí. Venga, yo me voy a mojar. ¿Primero año de la múrgula? No creo, ¿no? Tercero. Tercero ya. ¿Y usted es alguna nueva por aquí? ¿Tú quieres? ¿Tú eres nueva? Ay, vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Y a ver, cuéntame cómo ha sido esa experiencia arriba del escenario en tu primer año con las múrgulas Revoltosas. Pues bien. Bien, sí. Mucho sacrificio en los ensayos, ¿no? Muchísimo. Sí, ¿no? Y a la última semana ensayar todos los días. Pues muchísimo. Pero solamente que para repetir, ¿no? Claro. Leandro, que aquí hay esas chicas que... Que van a repetir. Van a repetir, eh, van a repetir. Demensa, rápidamente, presento a la múrgula y luego nos damos un poco más de tiempo para seguir hablando con las Revoltosas. Llegan a continuación de... Porque no sé, el año pasado estaban en Argana, no sé yo ahora dónde están las rebuscadas. En Arrecife. Por Arrecife. Múrgulas Rebuscadas. Son 32 componentes. Su presidenta este año es Dori Cabrera Figuera. La directora Verónica Cruz Avedra. Y el diseño de este año de la Murga, La Rebuscada. Se denomina así, rebuscando, rebuscando, rebusque. Y estas notas musicales me encontré. Un diseño de la propia Murga. Y ellas nos van a interpretar dos temas esta noche. El primer tema, el Gran Circo Real. Y el segundo tema, los vecinos de mi edificio. Voy a seguir yo por aquí. Juana, has probado... Ya dijiste la presentación ya, ¿no? Sí. Ya está, y ahora estás tranquilo. Has probado... Más mermelada no, por favor. Mente la agitada ya. ¿Quieres el de papaya? A ver, venga. La papaya es fantástica para todos. Esta mujer me va a acabar con todo. Date cuenta que te estoy aguantando la pimpolla. Oye, esto solo lo puedes encontrar en Ampate. Ah, en Ampate. Antiterror. Solo, en el único sitio. El otro día tenías dulce. El otro día tenías dulce. El otro día tenías dulce. Montones de dulce. Pero desde que me dijeron que esto lo venden en Ampate... Ay, tenías mucho dulce. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí. Oye, ¿tú tienes internet? Tienes internet. Oye, Leandro. Leandro, que nos piden paso desde el escenario. Venga, vamos para allá. www.lanzarote-natural.com Adiós. Venga, vamos a verla. La murga. Esta lucha y pasión por seguir dando fuerza en mi voz de mi presentación. Años que ya, pues nunca olvidaré. Recordaré la ilusión con la que uní a empecé. Cuatro años ya, poniéndome encima el disfraz, trompeta en la mano y cantar. Por fin ya llegó el carnaval, pero este es un año especial que podré recordar. Llega el momento, me toca actuar. Mis miedos y nervios se quedan atrás. Uh, 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 oh. Cuatro años ya, sintiéndome rebuscada, mi letra y empeño al sonar, el premio es verte disfrutar, con mi paz a calle animar. Que llevó el carnaval. La murga. 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 Pues hola. La murga. La murga. Vamos a quitar el tocado, un poquito incómodo. Bueno, otro año más agradecida de estar aquí. Y de primero queremos felicitar a la Murga, los Titi por sus 10 años, a los Inadaptados por sus 11 años y a los Desiciados por sus 20 años, que es todo un recorrido. Nada, y ya empezamos con nuestro primer tema, que se titula El Gran Cisco Real. Espero que les guste. Gracias. 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 Vamos a seguir con nuestro tema. Y antes que nada, esta Murga quiero agradecer a la Murga Los Arretrancos, aunque ya no estén con nosotros. Especialmente a Manolo y felicitarlo que es su cumpleaños, que nos ha echado la mano. Y también gracias a ellos estamos aquí hoy, ¿vale? Y nada. Y nada, seguimos con nuestro segundo tema. Espero que se diviertan y se titula Las vecinas del edificio. Gracias. 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 Me siento alegre de cantar aquí ante ustedes, quiero escuchar tus palmas, que suenen mi crianza, sonríe mi calzada, me van las derruchadas, llevo mi despedida, quiero que todo baile, que fue una tabla de aspera, llegaron otra vez los carnavales. Que suenen, suenen y a las aficiones, o eh, no laла que muráis, a lucir tu sudadera, suena, suene, 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 suena de a una herida, del humor y la ironía, y se suenen los tambores, trompetas y aficiones, a las oras y un poder, o eh. Que suenen los tambores, trompetas y aficiones, a las oras y un poder, que suenen, suenan, suene, suene, suene. ¿Quién puede gozar? Olvida la pena, ríe y ponte a disfrutar. ¿Quién puede gozar? Olvida la pena, ríe y ponte a disfrutar. ¿Quién puede gozar? Suenen, suenen ya las afluciones, no es. La igual que murió al día, a decir tus ciudadanos. ¿Quién puede gozar? Suenen ya las afluciones, no es. La violona de vida, el humor y la ironía. ¿Quién puede gozar? Suenen los tambores, trompetas y aficiones, a la zona de su bote. ¿Quién puede gozar? Suenen los tambores, trompetas y aficiones, a la zona de su bote. ¿Quién puede gozar? Olvida la pena, ríe y ponte a disfrutar. ¿Quién puede gozar? Olvida la pena, ríe y ponte a disfrutar. ¡Suscríbete! Con alegría se despide la Murga Rebuscadas de Arrecife. Madre mía, cómo continúa la noche desde el recinto ferial de Arrecife. Grada todavía a tope. Cristina, de Melsa. Sí, sí, la grada está, la gente está entusiasmada, también abrió el concurso la Murga de los Tabletubos, por lo tanto es una Murga que la sigue muchísima gente. Y la Sierra de los Asociados, que también la sigue muchísima, muchísima más gente, o sea que la gente está esperando por ellos y lo puedes comprobar la grada. De Melsa. Dígame, ¿qué quieres que te diga? Bueno, tú ya sabes. ¿Qué te parecen las Murgas que han pasado esta noche por el recinto ferial de Arrecife? Muy bien, como el resto de las Murgas, ¿no? Decía yo siempre, lo he dicho, no me cansaré de decirlo, que si hay un pasacalle que hace levantar al público, de abajo a arriba, de abajo... Desahuciado, ¿no? Solo desahuciado. Desahuciado. Y es muy bueno que es la primera fase, para terminar, porque vamos a estar durmiendo y vamos a estar... Mira, tú nunca te has animado a ponerte a una Murga. ¿A una Murga? A una Murga, no, pero te lo tengo que decir, Cristina, se disfrazo de Drac. Dos gorros de Drac se los puso. ¿Y cómo en esto y todo? No, con los zapatos no. Solo le faltó el reto al viernes. Muy bien, Cristina, sí me gusta. Te reto al viernes que aparezcas con tu disfraz de Drac. Cristina, te lo compro. ¿Cómo? ¿El qué, perdón? Se lo compro, te lo compro. ¿Qué dices? ¿Estamos locos o qué? Yo al viernes no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye, me estaba yo rebuscando... A ver, ¿quién es? ¿Gema? ¿Es Gema? ¿Puede ser? No sé. Sí, Gema y Carmen Delia que están detrás de la cámara. Gema, Carmen Delia, vengan para acá. Vamos por aquí a las chicas. Yo qué sé, yo empecé a rebuscar y resulta que al final nada más que aparecen una, dos, tres rebuscadas. Mira, ya va empezando. ¿Quién tal? ¿Bien? Bien, contenta. Cristina, enchúfale la alcachofa ahí a Gema. ¿Qué alcachofa? Ah, vale. No, las de comer no, no te asustes. ¿Cómo has visto la Murga? Muy bien, muy bien. La verdad que muy contenta, nos bajamos bastante contenta y ahora a ver a lo que viene. Tiene carita de joven, por eso no pregunté. Le ando muy bien, la verdad, con muchas ganas de volver a repetir y muy contenta por todo. Eso es bueno. Yo no creo que haya dimitido, pero me gusta cómo esta noche lo están haciendo con mi esquina de mesa. Sí, la chiquita, hombre. Que para algo nos trajiste, ¿no? Que te iba a decir que por aquí también tengo una que es nueva, como Murguena. Así que cuéntanos cómo te has estrenado en ese escenario del recinto ferial. La verdad que nervios ninguno y súper bien, súper a gusto, muy contenta con el trabajo que hemos hecho. Claro que sí, después de esos meses de ensayo hay que demostrar los ensayos que han hecho, ¿no? Sí, sí. Oye, chicas, pues por mí enhorabuena, ¿eh? Felicidades a todas. Muchas gracias. Oye, Leandro, ¿qué ahora quién viene? Vamos al escenario. Ahora vienen los desahuciados. Nos vamos a ir con información, con datos. Es Lolo el que escucharon ustedes en el fondo, que era un ensalitrado que, bueno, un abrazo a Lolo, que es Murguero de los pies a la cabeza. Murga los desahuciados que cumplen 20 años en nuestro carnaval en este 2017. Llegan desde el barrio, uno de los barrios más carnavaleros de la isla de Lanzarote, de Arrecife especialmente, del barrio de Valterra. Una murga formada por 70 jóvenes. Y digo yo, oye, ¿hay tope para componentes de murga? No lo hay, pero yo siempre lo he dicho, no sé si Cristina está de acuerdo conmigo, yo siempre he dicho que al igual que se pide un mínimo, también se pide un tope. Siempre, siempre lo he dicho. Pero más que nada porque así yo pienso que por eso igual se pierden muchas murgas, ¿no? Las muras que tienen 25 completamente o tiene 30, que se llega un momento que se aburre y por eso creo que se pierden a veces, creo, ¿no? Que se pierden por eso porque tiene pocas componentes. Los amores 84, creo, ¿no? Los amores es una barbaridad. Y las típicas buenas y te cuento que eso sí todo. Por ejemplo, a mí lo del máximo, la verdad, no es una cosa que me moleste porque yo que sé, si algún, por ejemplo, a alguien le gusta, yo que sé, desahuciado, si le gusta a desahuciados va a esperar a entrar ahí, no va a ir a otro sitio. No le puede, si no puede entrar. Yo bajaría al mínimo, es verdad, también te lo digo. 25, quizás a lo mejor a ciertas murgas se les está haciendo complicado. Si a lo mejor bajas a las 20, ¿no? Sí, o 20 o con el caso de la edad que este año creo que se ha modificado. Sí, también. Presidente de los desahuciados en esta ocasión, además de directores, Javier Hernández Noda y su diseño en este 2017 lo denominan Acumbaya Morenum, Acumbaya Manana. Menudo título. Madre mía, Dios mío. El primer tema que nos ofrecen lo titulan La Noticia, esté muy atento. Y el segundo, el maestro Dimaver. Nos quedamos con los desahuciados. ¿Rebuscada? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos rebuscando? Ya está, ya nos vamos. Denle un beso volado a todos los que nos siguen, por cierto, a través de Lancelot Televisión en directo. Y hoy y mañana y el viernes a través de 7.7 Radio en la FM 88.1 para toda Lanzarote y 93.3 en el sur. Ahí está el compañero Carmelo Padrón, aquí está Miguel Ángel Presa, Fernando Díaz, el equipo de producciones Nandi y en Lancelot Televisión en la central, Fran J. Luis. Y a ellos un abrazo y un besito de todas estas chicas. Besito a los chicos. Oye, que hagan un para todo el mundo menos a Cristina y a mí, ¿eh? Hasta luego, chicas. ¿Quién tiene de imersa que están aquí? Sí, sí, claro, Cristina y de imersa para el final, ¿no? Claro, claro. A ustedes ya les daremos un abrazo después. Y mucho mermelada. Sí. 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 Gracias. Gracias. Esperamos la reina. ¡Oye! ¡Vin Guiyama! 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 Hoy vuelvo a mirar atrás y lo que un sueño fue ya se ha hecho realidad. ¡Ah! No sé cuánto durará, nadie podrá saber, pero orgulloso estoy, si, y aquí me ves. ¡Vin Guiyama! 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 ¡Vin Guiyama ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Esta noticia me ha dejado a mí La sensación que el Alcaldés idiota Las horas muertas le dan por pensar Y convertirse en un tocapelota ¡Gracias! 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 Haciendo el voz Haciendo el voz Haciendo el voz Haciendo el voz Ya, 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 ya tampoco se pasen con el pibe En todo caso ¡El gilipo! ¡Gracias! Y mira, dice, aumentaron 400 metros de muelle, ahí va, pero el sur sigue sin estar protegido, así que estamos en las mismas. Y mira, y tenemos el paseo más grande de Europa, ahí va, eso sí, sin terminar, pero lo tenemos. Tarde, pero al fin, alargaron nuestros muelles de crucero, coño, menos mal, yo pensaba lo vería siendo abuelo. Ahora que guapo, vendrá más barco, en Pira y Tlalobela bien atracado, pero si el tiempo es más obrero, en la punta de muelle nos vemos haciendo así. Que se lo pase muy bien en la palma, no se olviden de pasar por primar, tienda espectacular, típica al Canaria. Si no nos traba en el tiempo del sur, el problema de muelle aquí no cambia, barco que no atracan y se van, y quien ganará por todo de la palma. Pero yo sepa que no se dirá, esta yacusa nos va atrás para algo, pues si lo unes al paseo en general, a nivel mundial no habrá otro más largo. Al camino llévame tu bicicleta, y allá a la punta de muelle con el pobreca. Aprovechamos el paseo que nos hicieron, ahora crucerista, pero lo tenemos. Tanto nos tiene acostumbrados de gobierno, tu problema no soluciones, se hace eterno. Luego te hace cualquiera grita de tierra, y así te dirá, que invierte en tu tierra. Así Canaria siempre seguirá, acospejada por las dos más grandes. Que no se quejan del trato en Madrid, si la hacen aquí, que al mismo desastre. Y los codiques de muelle saldrán, cuando tengamos alguien con coraje. Que no se venda y se va a pelear, si está de verdad que lleva en su sangre. Ay mi madre, mira, 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 pero vaya mentirosos estos, que esto no se lo cree nadie. Dice, el gobierno canario supera en lo que va de año la cifra de ingresos por turismo respecto a la anterior. Normal, con los trabajadores precarios explotados como mule. Cuenta, el bienestar de un pueblo se refleja, en la comodidad que toda su gente ha de tener. Cuando va bien la cosa es lo que cuenta. Un engaño, lo que se está viviendo es un engaño. Cuando ves a tu gente sin recurso ni razón, bajo la humillación de altos cargos. Olvido y explotación, recursos que encuentran. A un pueblo con resignación, le hace falta fuerza. Si hablamos del público y récord que alcanzó, contrata con la imagen del trabajador. Es rotado hasta la saciedad, por sueldo de mierda. La manera de piso que deben limpiar, sube incabitaciones y sin retirar. De ventajas y bajo presión, son burros de carga. Y mientras un gobierno culpable y traidor, con cuise del abuso al trabajador. Se hacen locos, pues no somos más que un cero a la izquierda. De verdad, pam, pam, mienten. A ver las ayudas al dependiente. Persona que padecen vivir lo que no él y yo. ¿Qué tal le da la espalda al dirigente? Y se nos va un liberal manteniendo golpón. Que logran morir a dormir en el parlamento. De los malos problemas nunca hay dinero. Si no puedes moverte, ¿qué coño importo? Tu familia, que amen, que ya ves como no interesa. Para los pueblos hay que sin poder brincar. Eso para el gobierno es pecado mortal. Un estorbo para la sociedad es lo que ellos piensan. Una puta mentira vive este país. Por cuatro come mierdas que mandan aquí. Que te niega el derecho a vivir por tu dependencia. ¡Viste, no! Una puta mentira vive este país. Por cuatro come mierdas que mandan aquí. Que te niega el derecho a vivir por tu dependencia. Por tu dependencia Por tu dependencia Muchísimas gracias. Bueno, vamos corriendo con el segundo tema porque si no, se nos va el tiempo. El temita este que vamos a llegar ahora, esto viene por unos papelitos que te dejan en el coche el maestro Diabí, te digo el futuro, si quieres aquella piba yo te la consigo y todos estos rollos, no sé si es que me lo ponen a mí solo o qué, pero a mí me cuadra un montón de veces entonces viendo eso, hemos sacado este tema al que le preguntamos cosas a este brujo, vamos a decirle, a ver lo que nos dice. Con todos ustedes, el maestro Dime a ver ¡Gracias! 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 Dime a ver Mira, tengo un problemilla Resulta que tengo una casa vieja Y patrimonio ni me deja reformarla Ni me deja tirarla Y me gustaría saber ¿Qué puedo hacer? ¡Mue! ¿Sabes lo que te digo? Tu para casa Casa de ellos Tu para casa Solo ponen peros Tu para casa Lo único que hacen Tu para casa Es tocar los huevos Tengo una herencia Una casita Allá en el charco Que ha pasado en el tiempo De padres a hijos Y hoy está en mis manos Tenerte en sus paredes El pasar de los años Un cementerio Es una maravilla Con historia en su interior Y hoy cae a pedazos Y será mi puerto Que la recibe Dice Yo iba muriendo Ese carco antiguo Queremos enruinar Para que no hay remedio Nos cambian el recuerdo Futuro que se estanca Un cementerio en ruina Eso es mi capital Por culpa de quien manda Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Si patrimonio Es algo para defender Solo prohibir Venga a prohibir Ayuda cero Y esto me lo deja así Y me prohíbe Lo que yo quiera Arreglar Tú me prohíbe Tampoc me ayuda Pa' dejarla Como antaño Y con esa forma de pensar Se nos muere el puerto Con champa neva así En forma blanca Muro de piedra en la roca Tu casa no puede tocar Como le dan tanto poder A cuatro reben Que no se puede hacer Esto es demasiado Hoy me cago en la mierda De patrimonio Y en quién Los han triunfado Si lo que quieren Es salvar La historia De la capital Es solo arreglar Con dinero No seas tan pobrego Gracias a patrimonio Al recibir Su ser Vente yo Oh 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 Muchísimas gracias Bueno, ahora ya nos vamos con nuestra despedida Espero se lo hayan pasado bien Mañana ya que sigan por aquí animando a las demás murgas Y nada, vamos con nuestra despedida, espero que la canten Y hasta siempre, feliz carnaval a todos, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Más tracas para arriba, más tracas para abajo. A ver cómo canta el recinto. Más tracas para arriba. Más tracas para arriba. Más tracas para arriba. Más tracas para ustedes. Más tracas para abajo. ¡Qué bonito! Porque hoy quiero cantar algo de corazón. Desahuciado en carnavales la fiesta se aseguró. Hoy quiero cantar algo de corazón. Desahuciado en carnavales la fiesta se aseguró. Hoy quiero cantar algo de corazón. Más fuerte, más fuerte. Desahuciado en carnavales la fiesta se aseguró. Desahuciado en carnavales la fiesta se aseguró. Cómo no nos ha ido, pero no nos ha ido. Más tracas para arriba. 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 Tengo que ver más la fiesta de maravilloso. los desahuciados. La matraga, que eso nunca falla, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Impresionante. Tal vez se escucha los gritos de ese bote, ese bote. Se están quedando cortos los 30 minutos, ¿eh? Para el desahuciado siempre, ¿no? Son la murga del pueblo. Ustedes que son, han sido murgueras, directoras ambas de diferentes murgas, ¿se pasan nervios? ¿Han estado en algún momento durante estos años al borde? Sí, Dios mío que me califican porque el tiempo se va. Yo creo que nervios siempre se pasa, ¿no? Por descalificarte por el tiempo en el 2011. Sí, porque en ese entonces no es como ahora, que para el tiempo cuando termina aquello. En ese entonces tenías que bajarte del escenario, bajarte del escenario y ahí es cuando paraba. Y nosotros terminamos y fue a hacer así, me acuerdo que hice este gesto y desaparecieron todo. Y que no podían dejar ni siquiera nada en el escenario. Nada eso ya parece que ha cambiado, que cuando se para el tiempo, cuando se para la música ya se para todo. Y vos que por aquí vienen los desahuciados. Aquí gana la lucha de ganar, señores. Aquí viene la lucha de ganar, señores. Ay, mi madre, mi madre. Vamos a ir por un lado, por aquí, por aquí, por aquí. Y también viene la pascota de los desahuciados. Oye, tenemos que despedirnos de forma especial, ¿vale? Nos vamos a despedir con la matraca, pero todavía no. Primero vamos a hablar, a ver si viene Javi. Javi, tal. Javi, su director, que también está por ahí. Bueno, ¿qué tal los desahuciados este año? Mira, chicos, ¿qué tal el escenario? Bien, ¿no? Bien, increíble. La experiencia muy bonita. Yo la primera que canto aquí en el recinto y para mí es fabuloso, increíble. Bueno, ¿y ustedes cómo lo quieren? Chicos, ¿qué son los más jovencitos? Yo, bueno, eso es joven, hay que verlo, ¿eh? Bueno, de lujo. De verdad que ahí se goza como un niño chico y siempre con las mismas ganas que el primer año, ¿sí? Miren, desahuciado como siempre lo que empieza la boca. Y representando a la murga a los desahuciados con los 20 años de carnaval, llega Cristina Marrero. Un aplauso para él. Tú tienes ganas. Ya tenemos reina. Encima que este año no hay tampoco. ¿Qué pasa? A ver, venga, vamos a bajar. Aguanten que eso por ahí, venga. Oye, a ver si viene Javi, que le hago... Aguanten que eso. Sí, Javi viene un poco apurado y estresado. Javi, ven para acá, venga. Que hay que felicitaros por la actuación. Tenemos que despedirnos, Javi. Ven por aquí, Javi. Cada vez que despedimos, despedimos los directos, lo hacemos de forma diversa. Javi, rápido que estamos muy mal de tiempo. No, sí, hay temporal. Javi, ¿qué temporal? ¿Han llegado ustedes y ha dejado llover? Eh, para otras veces que llueve cuando llegamos nosotros, está bien, bueno. Me decía Cristina antes de empezar, dice, tranquilo, hombre, a mal tiempo, buen carnaval. Sí, bueno, se sabe que siempre en carnaval hay un tiempillo medio raro, pero hay que ponerle buena cara, esto se sabe. Me están diciendo, Javi, desde los estudios de Lancelot Televisión, que no podemos despedirnos así, tal cual. Ustedes podrían cantarnos La Matraca o lo que... Venga, vamos, nos despedimos, volvemos mañana a las nueve. Algo de corazón, desahuciado el carnaval, la fiesta se aseguró. Hoy quiero cantar, algo de corazón, desahuciado el carnaval, la fiesta se aseguró. ¡Vamos! 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 Vea el concurso de Murga de Arrecife en la... ... ...